La verdad, esta guerra no es para mí Yo no sé disparar, ni matar o morir Bueno, nos encontramos a media cuadra de la entrada de la cancha de Unión Unión va por su primera victoria frente a Crucero del Norte en el día de hoy Atención Tatengues, hay que alentar, obviamente, no hay que dejar de alentar Un partido raro va a ser hoy, sin público en la barra de la bomba 60% de la tribuna, totalmente suspendidas Espero que hoy no ganen los violentos Vamos a ver cómo se porta el equipo y sobre todo los que podamos ir a la cancha Nos vemos en un rato Tanto amigo perdí, también perdí un amor La ciudad va a rendirse a la tempestad Si lo sé quieren vernos mal Yo quiero ser algo más Que esta mierda Y voy a dar pelea En esta guerra ya sé cuál es el juego Mi bandera ya le desendor No tengo miedo y estoy lleno de fuego Mi pelea ya le da salvación Para resistir hay que construir Sin enemigos para negociar Ese iré quien quiere libertad La verdad, esta guerra no es para mí Yo no sé disparar Ni matar o morir La ciudad va a rendirse a la tempestad Si lo sé quieren vernos mal Yo quiero ser algo más Yo quiero ser algo más Que esta mierda Y voy a dar pelea En esta guerra ya sé cuál es el juego Mi bandera ya le desendor Y voy a dar la salvación Para resistir hay que construir Sin enemigos para negociar Yoanno Si no Quien Quien Gracias.